Somos pequeños y rotamos a lo grande Somos una banda muy elucinante Mío, Carlos, un atifús Hacemos lías para que paguen la luz Mini Beat Power Rockers Mashup Música ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ¡Dulupa, bada, do do chopa! ¡Ya quedó, bro! ¡Nosotros! ¡Havá! 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 ¡Apá! ¡Ya! ¡Gracias! 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 Acá está pasando algo sospechoso. ¡Gracias! ¡Los tengo! ¿Cómo pasó esto? ¡Gracias! ¡Ya falta poco para que vengan los padres! ¿Qué voy a hacer? ¡Gracias! 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 ¡Pequeñines! ¡Ahora sí! ¡Vamos con los papis! ¡Pero ten cuidado al mezclar a los Power Rockers!